Cuando no tienes otra cosa a dónde acudir, en esta situación que no conoces, estas cosas no pasan actualmente, no sabes a dónde acudir. Entonces, pues a mí me dicen que vaya a eso, pues fui. Entonces yo le llamé una noche, a las diez y media de la noche, y me dijo en el teléfono, además en este comedor, que me dijo que mi padre había, que este, a ver si estaba sola, no estaba sola en aquel momento, estaba mi familia, y que me tenía que dar la noticia que mi padre había fallecido. Pero claro, tú no crees en esas cosas. Que te digan en ese momento, yo hasta que apareció el cadáver, yo nunca pensé que mi padre estaba muerto. Entonces ella nos empieza a hablar de que ella ve que donde mi padre está hay una casa con ventanas verdes, un ciprés, y que hay un riachuelo, y que está caído en el lado derecho de su cara, y que está fallecido. Pues llevarme por allí. Y nos llevó. Y vamos, pues eso, buscando por todo, los rincones, por todo. Y cuando llegó a la cima, pues a unos metros, que los metros no los puedo decir, ella se quedó quieta. Y dijo, yo le siento a Vítor cerca. Mira, entra en escalofríos. Porque que te diga eso, aunque a veces no te lo creas, pues, ¿yo qué quieres que te diga? Yo tengo una fe terrible en esa mujer. Porque sin saber nada, todo lo que nos dijo salió. Salió. Me parece un recurso normal, ante una situación anormal. Es como cuando tienes, cuando te diagnostican cáncer, cuando te diagnosticas cáncer, haces lo que sea. O cuando le pasa algo a tu hijo, por muy ateo que seas, vas rezando a urgencias. A veces tú mismo te sorprendes asumiendo recursos que no tienen nada que ver con tu perfil ideológico. En la desesperanza de no encontrar a tu familiar recurres a absolutamente todo. Incluido videntes, detectives, sobre todo detectives sin escrúpulos, que se pueden hacer, bueno, con un dinero fácil, aprovechándose de la situación en la que está viviendo la familia. Eres muy vulnerable, estás desesperado, puede que la investigación policial no esté dando frutos, y entonces haces lo que sea, lo que sea. Lamentablemente, en la mayor parte de las ocasiones, lo único que sirve esto es para sacar dinero por parte del supuesto vidente. Yo respeto lo que cada familia tiene a bien hacer y contactar para resolver el problema que tiene, que es muy serio, desde luego, como estamos hablando de separación de una persona, yo lo respeto. Yo lo respeto. Y es más, los datos que pueden arrojar, yo lo que le pido, que basándome en esa confianza que tenemos que tener en nuestra relación, que la tenemos, nos comuniquen esos pasos. Y es más, los datos que surgen de esos pasos dados. Porque puede haber algún dato que yo deberé de verificar sí o sí, y me podrá llevar a algo. Y porque lo haya dicho un evidente, yo no voy a descartar el dato.